Quiero conquistar este mundo Quiero conocer lo profundo Quiero tenerte muy cerca y poderte mirar Quiero de tanta alegría romper a llorar Quiero conseguir lo imposible Quiero que tu amor sea posible Quiero subir a los cielos y en nubes vivir Quiero llevarte conmigo y quererme hasta el fin Quiero subir a los cielos y en nubes vivir Quiero llevarte conmigo y quererte hasta el fin Quiero ser llegando Quiero ser llegado Quiero ser llegado Quiero ser llegado Ya tiene diecisiete años y es más linda mucho más que antaño Creo oír un ángel cuando oigo su voz y sus lindos ojos brindan siempre amor Ya tiene diecisiete años, ya siempre yo estaré a su lado Pues si estoy con ella me hace muy feliz y si estoy sin ella me da igual morir Continúa siendo un ángel y me quiere más que antes El bailar fue su pasión, le gustaba rock and roll Mas ahora baila mejor con el ritmo del twist Ya tiene diecisiete años, si me quiere la que reyo tanto Cuando ella me mira siento estremecer, pienso que la niña es estrella mujer Continúa siendo un ángel y me quiere más que antes El bailar fue su pasión, le gustaba rock and roll Mas ahora baila mejor con el ritmo del twist Ya tiene diecisiete años, si me quiere la que reyo tanto Cuando ella me mira siento estremecer, pienso que la niña es estrella mujer Ya tiene diecisiete años, ya tiene diecisiete años Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina Lolita, tú tienes una forma de bailar que me fascina Toda la vida Lolita, Lolita, mi amor Te quiero, pues eres la muchacha con quien yo siempre he soñado Te quiero, y quiero que este sueño sea un día realizado Lolita, Lolita, mi amor Tienes gracia al bailar, tienes gracia al andar Tienes gracia también, tus ojos al mirar Besaré siempre en ti, besará siempre en mí Y nuestro amor florecerá Lolita, Lolita, tu tienes una forma de bailar que me fascina Lolita, contigo me quisiera tristear toda la vida Lolita, Lolita, mi amor Todo el mundo, Chuey Tienes gracia al bailar, tienes gracia al andar, tienes gracia también Tus ojos al mirar, pensaré siempre en ti Pensará siempre en mí Y nuestro amor florecerá Lolita, tienes una forma de bailar que me fascina Lolita, contigo me quisiera tristear toda la vida Lolita, Lolita, mi amor Lolita, Lolita, mi amor Par, 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 par La pasarín me miró, sus negros ojos me fijó Y nunca yo sentí tanta emoción No hay duda de que en mi corazón quedó clamada esa mujer Y sin quererlo yo me enamoré Hello Mary Lou, ven mi amor Oh Mary Lou, me importas solo tú Sin ti Mary Lou, sin tu calor Moriré Mary Lou, ven mi amor Al escuchar tu linda voz y ver tus labios comprendí Que siempre viviría junto a ti Soñé con una noche azul, mi voz decía solo tú Serás la que esperaba para mí Hello Mary Lou, ven mi amor Oh Mary Lou, me importas solo tú Sin ti Mary Lou, sin tu calor Moriré Mary Lou, ven mi amor 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 Gracias por vernos